Hola futboleros, el fútbol en Sudamérica no toma descanso, ya que estamos a poco más de un mes de que arranque una nueva edición de la Copa Libertadores. Una edición que como es habitual, arranca con las fases previas hasta llegar a la fase de grupos. El día de hoy me encuentro aquí para justamente analizar las rondas previas de la competencia y dar mis predicciones de la fase 1, 2 y 3. Pero antes de seguir, hago una pausa para invitarles a que se suscriban al canal y que activen la campanita, para de esa manera no perderse ningún video. Sin más introducción, arranquemos con el video. Arrancamos con todo y en la fase 1, donde tenemos 3 partidos por analizar. Comienzo hablando del choque entre Montevideo City y Torque, equipo uruguayo, ante Barcelona SC. Un duelo sin dudas bastante particular, ya que deja toda sensación de ser un partido de características europeas por los nombres de cada conjunto. Montevideo City viene de lograr una campaña fabulosa en el campeonato uruguayo. Terminaron en el cuarto puesto de la tabla anual y eso les dio el boleto de participación en estas rondas previas. Barcelona, por otro lado, tampoco hizo una campaña tan irregular en la Serie A, pero sí dejó bastante que desear. Los ganarios terminaron en el cuarto puesto la tabla acumulada de su liga local y a tan solo un punto arriba de su perseguidor. Esto deja en evidencia que el conjunto de Guayaquil se ganó de forma muy justa esta clasificación. En este choque, sin dudas, Barcelona es el favorito a pasar, sin embargo, yo creo que Montevideo puede sorprender y me arriesgo a decir que serán ellos los que avancen. Pasamos al segundo partido, el cruce de Deportivo Lara ante Bolívar. El duelo que considero es el más parejo de esta fase. Por un lado, Lara viene de quedar cuarto puesto en el hexagonal final de su liga y por ello clasificó a esta ronda. En la primera mitad de la temporada, el Deportivo hizo una campaña magnífica, dominando en su zona, pero como ya dije, en el hexagonal final se derrumbó su buen fútbol. Hay que mencionar aparte que el formato de la liga venezolana de la temporada 2021 fue bastante extraño y que desde mi punto de vista trajo demasiada fatiga a los equipos. Frente a Bolívar, obtuvo una campaña muy destacada. Como todos los demás, también ocuparon el cuarto lugar de la tabla de posiciones y por eso accedieron a esta fase 1. Durante toda la temporada, estuvieron en un sube y baja, estando por momentos fuera de zona de Libertadores y en otros dentro, y donde al final pudieron ingresar. Pese a esto, Bolívar siempre tiene una gran ventaja, aunque ya bastante conocida, y sí, me refiero a su altura. Por esto, creo que Bolívar, que de por sí creo que es mucho más equipo que Lara, será el cuadro que pase a la fase 2. Ahora llegamos al último choque de la fase, Universidad César Vallejo ante Olimpia. Un duelo que casi nadie se imaginaba en esta copa, pero que, por obra del destino, cedió. César Vallejo viene de terminar en el puesto 4 de la liga Bettson 2021 en la tabla acumulada. En la fase 1 de su liga local, César Vallejo hizo una campaña bastante buena, quedándose en el segundo lugar de su zona. Sin embargo, en la fase 2, su nivel cayó tanto, se ocuparon el octavo lugar de la liga. Pese a este notable bajón de nivel, César Vallejo sumó dos puntos más que su perseguidor y consiguió esta clasificación. Enfrente, Olimpia tampoco se quedó atrás en cuanto al bajo rendimiento. En la apertura, el decano consiguió 33 puntos y ocupó el segundo lugar. Sin embargo, en la clausura, quedaron en octavo lugar y con solo un punto más que el colero. Aparte de lo futbolístico, Olimpia está con una gran crisis económica y a fecha que hago este video, tienen una sanción por parte de la FIFA, la cual le impide comprar nuevos jugadores. Sin dudas, el decano está pasando por duros momentos y todo pareciese le favorece al conjunto peruano en este choque. Pero como todos sabemos, Olimpia es uno de los mejores equipos de Sudamérica, hasta cuando está en crisis. Y por ello, Olimpia es mi apuesta en este choque. De esta manera, así quedarían mis predicciones en esta fase. Un equipo uruguayo, boliviano y paraguayo avanzarían a la siguiente fase. Pasamos a la fase 2, fase la cual da inicio con el choque de Millonarios ante Fluminense. Los azules llegan a la copa luego de terminar como primeros en la tabla de reclasificación de la primera A. Pese a no ganar ningún título en la temporada 2021, Millonarios hizo una magnífica campaña, quedando con 88 puntos, dos menos que el primero, el cual aparte posee dos partidos más. Enfrente, sin embargo, tiene un durísimo rival como lo es el Fluminense. El Flú quedó con el séptimo lugar del Brasileiro luego de firmar una campaña algo buena. Si bien no brillaron en su liga en el Libertadores pasada, sí metieron una campaña bastante buena. Además, todos sabemos la diferencia de los equipos brasileros hoy día en Conmebol y por ello creo que Fluminense será el equipo que pase de fase. Entramos en el segundo toque, Olimpia ante Atlético Nacional. Del decano ya hablé bastante, pero por otro lado, Nacional de Medellín hace su estreno recién en esta fase. El Rey de Copas se clasificó a esta edición de la Conmebol Libertadores gracias a consagrarse campeón de la Copa Colombia. Más allá de este título, el verde también hizo una campaña muy buena en la liga local, terminando como tercero en la reclasificación. Aquí, pese al peso que puede tener la historia, la actualidad es muy distinta por ambos lados y creo que Atlético Nacional será el cuadro ganador de este cruce. Pasamos al tercer toque, Audax Italiano ante Estudiantes de La Plata. Otro duelo que desde los nombres la cosa viene bastante a dispareja. Primeramente, Audax viene de hacer una campaña maravillosa en su liga para el equipo que es. Terminaron en el tercer puesto y siendo superados únicamente por dos grandes equipos como la Católica y Colo Colo. Estudiantes, por otro lado, vuelven a Libertadores luego de haber terminado sexto lugar en la tabla acumulada, haciendo una campaña algo discreta pero mejorando al final. Pese a la diferencia con la que ambos terminaron el año, creo que Estudiantes sigue siendo mejor y por ello creo que serán los que pasen a la fase 3. Pasamos al cuarto duelo de la fase 2, el extravagante choque de Everton de Viña del Mar ante Monagas. Everton, por un lado, llega a la Copa luego de ser subcampeón de la Copa Chile. El cuadro de Viña del Mar hizo una campaña memorable en la Copa Chile, pero no así en el torneo chileno. Terminaron en el puesto 12 y con un nivel muy irregular. De igual manera, no quiero subestimar mucho a este equipo. Su rival de turno, Monagas, tuvo una campaña algo similar al cuadro chileno. Los azulgranas se lucieron en la primera etapa del torneo, terminando como segundos en su grupo, la zona oriental. Sin embargo, una vez iniciada su participación en el grupo final, las cosas se le dificultaron bastante. Si bien quedaron a solo un punto de clasificar a fase de grupos, su desempeño comparado a la primera ronda fue pésimo. Como dije, este partido está bastante igualado en cuanto a actualidad. Sin embargo, en el último tiempo, los equipos venezolanos no se han destacado tanto y creo que seguiremos con esta tónica. Por ello, aquí apuesto por Everton. Vamos a la segunda mitad de la fase 2 y nos encontramos con el duelo de Bolívar ante la U Católica de Ecuador. De Bolívar ya hablamos, así que vamos a centrarnos en el trencito azul. La Católica hizo una campaña muy buena en la Serie A. Tanto en la primera como en la segunda etapa, estuvo en el top 5, más específicamente en el cuarto lugar en ambas etapas. Gracias a esto, pudieron clasificar a esta instancia de la Copa. Pese a esto, el fútbol que ofrece la Católica no me parece tan convincente. Así que en este duelo, ojalá no me fallen, me inclino por la academia. Ahora pasamos a hablar del juego entre Plaza Colonia y The Strongest. Los patas blancas nuevamente tuvieron una temporada histórica en la Liga Uruguaya. Terminaron como campeones en la apertura por encima de los dos grandes, pero en la clausura bajaron al noveno lugar. Pese a este bajón de nivel, terminaron como terceros en la tabla acumulada y a solo 3 puntos de nacional. Su rival de turno, sin embargo, tampoco se quedó atrás. Si bien el Tigre quedó en el tercer puesto de la Liga Boliviana, lo cierto es que luchó por el título hasta la última fecha. The Strongest tuvo todo para ser campeón y acomodarse en la fase de grupos. Sin embargo, sus propios errores lo condenaron a arrancar su participación desde esta fase. Aquí diría que las cosas están muy igualadas, pero no debo de olvidarme de un factor crucial y hablo de la altura. Con esta ventaja por parte del conjunto boliviano, no creo que se le escape la clasificación ante un inexperimentado Plaza Colonia. Ahora pasamos a ver el duelo de América Mineiro ante Guaraní. Ocoelo o El Conejo hace su estreno en la Copa Libertadores. América hizo una campaña histórica en el Brasileirao y luego de terminar octavo se les abrió las puertas a la Copa Libertadores. En frente, Guaraní viene con un gran golpe. El aborigen tuvo todo para ser campeón en la clausura, pero en términos folclóricos lo terminó pecheando. Pero vayamos por parte. En la apertura, Guaraní nos hizo una campaña muy buena, culminando su participación en la sexta posición. En la clausura, sin embargo, las cosas cambiaron. El indio terminó siendo subcampeón luego de estar ganando su partido de la última fecha ante Cerro, su rival directo por 2-0. En apenas 2 minutos, Guaraní hizo lo que nadie creería. Hizo expulsarse 2 jugadores y dejó que el ciclón le encaje 2 goles para dejarlo sin nada. Por suerte, para Guaraní terminaron ocupando la tercera posición del acumulativo y eso les da derecho a participar de esta fase. Aquí las cosas son simples. Pese a que América Mineiro es un cuadro nuevo en esta Copa, me parece es mucho más equipo que Guaraní. Y por ello pasan a la fase 3. Para concluir con esta fase, pasamos al último choque, Montevideo City Torque ante Universitario. Dejamos de lado al cuadro uruguayo, ya que ya tuvo su espacio de análisis en el video y es hora de hablar del cuadro peruano. Universitario llega a esta edición de Libertadores luego de terminar como tercero en la tabla acumulada. En la fase 1, la U ya pasó bastante desapercibida. Terminó en la tercera posición de su grupo y con un rendimiento algo bajo. Y bueno, en la fase 2 se podría decir que mejoró un poco, ya que concluyó el torneo en la tercera posición, pero ya en el formato de todos contra todos y con 32 unidades. En el acumulado, sin embargo, quedó más cerca de perder su cupo de Libertadores que de ir a la fase de grupos. Aquí un universitario puede tranquilamente meter presión y pasar a la fase 3, pero en los últimos tiempos los equipos de Perú no cosechan más que decepciones. Y por ello, creo que Montevideo City nuevamente metería el Batacazo y eliminaría al cuadro Crema. De esta manera, así concluirían mis predicciones de la fase 2. Con esto, en la fase 3 tendríamos a dos equipos de Brasil, uno de Colombia, Argentina y Chile, dos de Bolivia y uno de Uruguay. Es hora de pasar a la fase 3, la última ronda clasificatoria de la Copa. Así quedarían las cuatro últimas llaves de esta ronda, donde sin duda se destaca el posible clásico paseño entre Bolívar y The Strongest. Como ya hablamos bastante de cada equipo, en esta fase haremos las cosas más rápidas. Empezamos de lleno con el choque de Fluminense ante Atlético Nacional. Un partido que en los nombres está parejo, pero que por la actualidad lo gana Lecos Fluminense. El flúo avanza a fase de grupos. El siguiente duelo es el de Everton de Viña del Mar ante Estudiantes de la Plata. Aquí sí las cosas están ya bastante desniveladas desde los nombres. Me parece más que claro que Estudiantes sea el ganador de este partido, y en caso de no hacerlo, vaya que decepcionaría a sus hinchas. Ahora pasamos al tremendo partido de esta fase, el clásico paseño Bolívar ante The Strongest. Hermanos bolivianos, aquí sin dudas me ganaré el respeto de unos y el odio de otros, pero ¿qué se le va a hacer? En los últimos partidos, The Strongest ha sido mejor que su rival, y no solo eso, sino también en cuanto a actualidad. Por esta razón, The Strongest se quedará con este clásico. Llegamos al último partido del video, Montevideo City Torque ante América Mineiro. Montevideo City, por el solo hecho de llegar a esta fase, ya se ganaría en mi respeto. Digo esto porque si le toca a este rival, creo que tiene las cosas muy difíciles, y me parece que América será el ganador. Pero como digo, no habría nada que reprochar a los ciudadanos. Y así, como ven en pantalla, concluirían las rondas clasificatorias de la Conmebol Libertadores 2022. A fase de grupos de libertadores, irían dos equipos brasileños, acompañados de un argentino y boliviano. Mientras que los perdedores, un colombiano, chileno, boliviano y uruguayo, avanzarían a la fase de grupos de la sudamericana. Así entonces, doy por terminado este video, espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.